buenos ya como están todos espero que están muy bien voy a lavar mi trastes hoy voy a comenzar y ya se hacen las cosas bien como yo dice como yo pasa como yo vas a estar aquí con nosotros dios hace lo que necesita hacer el es uno y él está donde quieras y dios es bueno y sigue haciendo bueno y dios es bueno para siempre eso voy a comenzar a limpiar mi trastes hoy voy a limpiar bien mi trastes hoy tengo los guantes aquí como se llama el gato ¿como se llama el gato? 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 bueno dios Limpiando todos mis brazos, amorcito de todo amor, amorcito de todo amor. Necesitamos hacer las cosas bien en la palabra de Dios, de mí. Dios es bonito, sí, Dios es bonito, sí, Dios es bonito, sí, limpiando mi traste con Dios, limpiando mi traste con Dios. No sean malos, no sean malos, sean bien con Dios. Sean bien con Dios, sean bien con Dios, sean bien con Dios. Sean bien con Dios, sean bien con Dios, sean bien con Dios. Dios es para ti también, Dios es para mí también. También, también, también. Amén. 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 Vivimos. Se hacen las cosas bien. se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien aquí y allá, se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien aquí, se hacen las cosas bien, 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 ¿Qué será de mi hermanito, mi Dios? ¿Qué será de mi hermanito, Dios? ¿Qué será de mi hermanito, Dios? Dios tiene a todo en sus manos. Dios tiene a nosotros en sus manos. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno aquí. Dios es bueno acá. Dios es bueno aquí. Dios es bueno acá. Dios es bueno aquí. Dios es bueno aquí. Dios es bueno aquí. Dios es bueno acá. Dios es bueno aquí. 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 Amorcito para todo el mundo, amorcito para todo el mundo, todo el mundo sí que es tan bueno. Todo el mundo sí que es tan bueno, todo el mundo sí que es tan bueno. Amorcito para todo el mundo sí que es tan bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno aquí, Dios es bueno aquí, Dios es bueno aquí. Dios es bueno aquí. La voluntad de Dios es lo que necesitamos hacer. La voluntad de Dios es lo que necesitamos hacer. La voluntad de Dios es lo que necesitamos hacer. La voluntad de Dios es lo que necesitamos hacer. Gracias. 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 Gracias.